Hola que tal amigos de Youtube Bueno pues en esta ocasión voy a enseñarles a instalar el juego Plantas vs Zombies Para su Samsung Galaxy Ace Bueno, este juego tambien sirve para todos los celulares que tiene el procesador Sea un ARMv6 Por ejemplo es el caso del Galaxy Ace, el Galaxy Jump Y bueno, esos celulares no Entonces bueno, primero van a ir a descargar el archivo RAR Que les dejo en la descripción del video Y bueno, ustedes lo descomprimen Y es un archivo APK Que es este Pese alrededor de 75 MB Entonces bueno, cuando ya lo hayan descomprimido Les va a dejar como ya dije la APK Y simplemente la instalan y ya tiene incluido todo ahi Bueno, una cosa, esta aplicación tenemos que utilizarla con el Channel Fire 3D Puesto que si la ponemos asi se ve muy mal, no? Entonces no ve bien Entonces, vamos a abrir el Channel Fire 3D Hay una cosa, no Si tu no sabes o no tienes esta aplicación Yo en un video anterior ya enseñe como instalarla y todo, no? Entonces, si tu quieres saber como instalarla Entonces, haz clic en la parte superior de la pantalla Y te va a llevar al video en el que lo explico Bueno, entonces, si ya la tienes instalada o algo, entonces olvida lo que dejes y sigamos Eh, nos vamos a ir aqui donde dice Per App Open Head Settings Y bueno, el va a comenzar a escanear las aplicaciones que tenemos en nuestro celular Esperamos Y bueno, seleccionamos plantas versus zombies Yo creo que ustedes van a aparecer por aca Por aca abajo, pero bueno, igual lo buscan Entonces lo seleccionan Y bueno, cuando ustedes lo abran, el les va a venir asi, no? Sin nada con que elegir Entonces le van a quitar la primera Asi Y ya Luego le ponen la segunda Osea que Osea, lo tienen asi, entonces lo ponen Chulea Y ya Luego van a bajar Y van a irse aquí donde dice Use Plugin O usar Plugin Y le dan Qualcomm Y luego retroceso, retroceso Bueno, se devuelven Y ya Ahora si van a poder abrir esta aplicación Para las de versus zombies Bueno amigos Espero les haya gustado Nos vemos en un próximo video Chao